¿Cómo les va gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal con noticias. En este nuevo video de viernes toca hablar del cine y la televisión con más información que llega para la secuela de la mujer maravilla como por ejemplo el primer vistazo a Cheetah, un regreso para grabar unas escenas y finalmente Liga de la Justicia Oscura llega pero en formato de serie. ¡Comenzamos! Seguimos con las informaciones que han llegado en los últimos días para Wonder Woman 84 a través de la revista Empire en su último número dedicado a esta película. Tras dar a conocer algunas nuevas imágenes y pósters que les compartí en las últimas entregas de noticias, ahora se dan detalles específicos de la película como que Diana estará viviendo cerca de la Casa Blanca para estar atenta a si algo ocurre allí. Que estará haciendo varios actos heroicos pero de manera rápida sin que el público en general pueda verla a un estilo vigilante por así decirlo. Y lo más importante es que ella trabajará en el Museo de Smithsonian. ¿Por qué esto es importante? Porque allí es donde la vimos trabajar en la película Justice League. Así que al menos hasta Wonder Woman 84, todo lo que viene siendo Batman v Superman y Liga de la Justicia se mantendría como canon. Es decir, entonces que ese trabajo lo mantiene desde hace ya casi unos 40 años aproximadamente si hacemos las cuentas. ¿No habrán notado al menos que la muchacha no envejeció en todo ese tiempo? Pero pasando a otro tema, finalmente tenemos el primer vistazo oficial al personaje de Cheetah. Pero en forma de su figura Funko Pop. Estas figuras están realizadas directamente de cómo lucen los personajes, en este caso en las películas. Así que hay que tomarlo como que así veremos al personaje con esa apariencia sin ropas. Al estilo de cómo se ha visto justamente a Cheetah por ejemplo en varias historias. Siendo últimamente en la etapa DC Revert. En las últimas horas un rumor medio descabellado ha empezado a dar vuelta por la web y es que Ben Affleck regresaría para ser Batman. Así como escucharon. Según los buenos amigos de We Got Discovery que siempre entregan información de FIAR. Ah por cierto, estaba siendo sarcástico. Sus fuentes les dicen que Zack Snyder estaría más que seguro respecto a que Warner Brothers estaría pensando positivamente la idea de lanzar la versión del director para la película Justice League. Y por ello Snyder estaría en conversaciones con Ben Affleck para grabar algunas escenas como Bruce Wayne y como Batman. ¿Será cierto? ¿Será solo algo para tirarlo al aire y que lo agarre quien quiera agarrarlo? Pero ya cada uno lo sabrá. Para cerrar, finalmente los fanáticos de la Liga de la Justicia Oscura verán a sus personajes ser llevados a live action. Ya que se ha anunciado que la plataforma HBO Max será el lugar elegido para la realización de una serie de este equipo liderado por John Constantine. El proyecto será uno de los tres que tendrá la productora de J.J. Evidence, Bad Robot. Donde el mismo director de por ejemplo Star Wars y Star Trek estará detrás haciendo las historias de estos productos. Donde uno de ellos por ejemplo será una adaptación de El Resplandor de Stephen King. Sobre la serie La Liga de la Justicia Oscura no se han dado detalles al respecto realmente. Así que no sabemos si Abrams se basará en lo que ya tenía realizado Guillermo del Toro para la que iba a ser una película de este equipo. O si hará algo desde cero. La Justice League Dark es un proyecto que se viene tanteando desde hace muchísimos años. Que justamente planeó del Toro con un guión escrito a los personajes ya pensados para el equipo. Y hasta surgieron en su momento artes conceptuales del proyecto. Pero como este se iba aplazando y el director tenía otras cosas en mente terminó por abandonarlo. Pero lo más probable es que veremos a Constantine, Satana y Deadman en el equipo. Y mismo si se considera a Matt Ryan para el rol como el maestro de las artes oscuras. Lo cual desde aquí digo sí. Por favor. Les quiero agradecer por ver el video hasta el final. Si te gustó dejame tu like y tu comentario. Como también no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que salga un nuevo video. Desde ya, mil gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!